¿Qué cámara me compro 2020? Pues sí, este 2020 quizá lo tengamos que recordar por muchas cosas y bueno pues ahora que nos obligan un poquito a estar en casa y el beneficio de todos así debemos hacerlo he querido un poco o tendremos un poquito más de actividad en nuestro canal de YouTube para llevar la tienda a casa, es un poco lo que llevamos haciendo hace mucho tiempo y desde luego pues ya sabéis de mi compromiso y de mi... si hay un virus que siempre me ha afectado mucho, soy el de la fotografía y todo esto que realmente a lo que me dedico de hace muchos años, toda mi vida profesional pues desde luego pues de alguna manera intentaremos que no decaiga la fiesta de la fotografía y que de alguna manera podamos seguir en contacto pues y entreteneros en la medida de lo posible así que bueno, hemos querido empezar esta línea de vídeos especiales, digamos esta serie de vídeos especiales pues con una cosa que realmente es la pregunta que más me lleváis haciendo durante toda esta dilatada experiencia profesional, Mario, ¿qué cámara me compro? ¿verdad? he querido poner aquí no sé, 13, 14, 15 cámaras es un poco la representación casi que hay en el mercado actualmente en el año 2020 y bueno pues aquí es lo de siempre, siempre os recomiendo y os aconsejo que os fiéis de tiendas como pueda ser fotografiarte, si es esta mejor que mejor pero también de otras que lo hacen muy bien y que en cualquier caso sí que tengan pues ciertos criterios y sobre todo tengan el producto, conozcan el producto todo lo que veis aquí encima de la mesa son unidades demo que están a vuestra disposición o sea que las podréis probar sin ningún tipo de problema y bueno pues sobre todo que podamos asesoraros de una manera pues siempre profesional y honesta que es un poco lo que desde fotografiarte ya hago mucho tiempo haciendo y que desde luego seguiremos haciendo porque ya no es una manera de ser prácticamente dicho todo esto, pues bueno, la otra opción es si no recurrís al profesional o a las tiendas especializadas pues el típico cuñado, ¿verdad? pues siempre te dirán, nada, hay que comprar una full frame, que tenga doble tarjetero que tenga por supuesto estabilizador en el cuerpo y si tiene 60, 70 u 80 millones de píxeles pues mejor que mejor bueno, no vamos a entrar en el debate porque ya os lo he explicado más de una vez os enlazaré por aquí el vídeo de si es mejor un sensor full frame, APS-C, micro 4 tercios porque creo que realmente es un tema que vosotros tenéis más que asumido también mi postura es muy clara, es decir, entiendo que para la mayor parte de los casos sobre todo a nivel aficionado no aporta demasiado el tener un sensor tan grande como este 24x36 si bien es cierto que, bueno, pues Sony rompe un poco el mercado, las reglas del juego o lo que había un poco, digamos, en cuanto a concepto de cámara a comprar y con la aparición de las famosas series Alpha 7, pues bueno, pues de alguna manera obligó diría yo casi a que fabricantes tan consolidados en el mundo de la fotografía como Nikon y Canon pues hayan casi prácticamente dejado el mundo DSLR y se les vea como muy centrado en el mundo sin espejo y bueno, un poco lo que la hoja de ruta que nos aseguran está por venir tanto en algunas cosas ya las conocéis todos en el caso de Canon, también en el caso de Nikon y que bueno, pues han hecho que ya sin ver un poco lo que pueda llegar a venir sí que es cierto que lo que hay ya es mucho lo que realmente significa en el sector y en las ventas porque realmente, sobre todo en el caso de Canon y OSR, ya os lo comenté cuando hablé también de este producto que nacía un sistema y no tanto un modelo y de luego está muy afianzado y creo que tiene un corto plazo en este año 2020, pues de luego muy 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 positivo aparición también de las Panasonic S en las tres variantes que hay, S, S1R y S1H que tiene también pues muchísimo sentido pero es cierto que toda esta full frame, ya insisto, que para mí creo que no es la mejor de las recomendaciones que os podemos hacer si el presupuesto lo permite y que de alguna manera pues queráis de hacer caso al cuñado siempre esto entre comillas y en broma pues de luego, pues ten en cuenta que hay que preparar el bolsillo quitando la OSRP, que es un concepto de cámara que sí que puede tener mucho significado porque parte de un precio muy 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 bajo para ser un equipo de estas características está con un objetivo 24-105 como el que tenemos puesto aquí son 2.300 euros y bueno, pues si ahí tendremos ese tamaño full frame si es lo que realmente es nuestro deseo pero de luego, hay que tener ese presupuesto entre los 2.000 y 3.000 euros y quizá esto sea demasiado pues para muchos de vosotros y sobre todo innecesario, ya no sea una cuestión de mucho o poco sino que creo que innecesario en el mundo de las micro cuadro tercios y el APS-C pues siempre lo digo, ¿no? fabricantes como Fuji con esta X-T3 para mí una de las cámaras más equilibradas del mercado por muchísimas cosas incorpora tecnología súper avanzada como puedan ser los sensores retroiluminados de una resolución realmente buena muy bien equilibrada y con un sistema de objetivos que es sumamente amplio podría ser una de las candidatas si bien es cierto que bueno, es algo más barato que pasar al full frame pero no son cámaras que tampoco se regalen es decir, estamos hablando de 1.600 y eso que ahora está en una oferta maravillosa con grip incluido y software de revelado, etcétera M5-2, M3, mejor dicho pues otra cámara tecnológicamente muy avanzada en el sistema micro cuadro tercios también un poco lo mismo sistema que es súper portable con un tamaño de sensor insisto, no voy a entrar demasiado a esto pero que es suficientemente grande para la mayor parte de los usuarios y que va de una calidad muy buena, tremenda diría yo y que luego esto siempre os digo lo mismo uniros al reto a la que también está muy de moda esto unirse al reto a los retos o a los diferentes retos de probar micro cuadro tercios y luego juzgar una vez que la hayáis probado y luego pues bueno pues cámaras también con la M50 ya en un perfil un poquito más bajo pero sobre todo aquí quería un poco comentaros la importancia de asesoraros o dejaros asesorar por lo que realmente recae la responsabilidad de vender el producto que no dejan de ser las tiendas de fotografía y no tanto esos influencers que juegan a tiendas o youtubers que bueno que hablan muy bien de lo que bien conocen pero que no tienen la más remota idea quizá de otros sistemas o de otras variantes que esto es un poco lo que muchas veces pues está muy influenciado por lo que bien conoce o por lo que bien incluso cobra por en algunos casos ofertas puntuales que pueda llegar a ver en el mercado quizás sea una de las cosas que nosotros desde Fotografía y Arte ahora en este 2020 y en este marzo de 2020 que es donde nos encontramos pues hay tres productos que están arrasándolo en venta una es la M5 Mark II es el modelo anterior a M5 Mark III se están conviviendo en el mercado pero esta camarita con este 14-140 que es un objetivo digamos multipropósito para hacer todo tipo de fotografías un ultra azul en toda regla pues estamos hablando de un objetivo o de un conjunto que sale por 749 soy yo realmente es una cámara maravillosa con la cual podréis hacer fotografías realmente buenas y que bueno si no es el último modelo el que quiera pagarlo pues ahí están esos 1700 si no mal recuerdo en alguna de las combinaciones con el 12-40 si no mal recuerdo que es que quizá uno de los kits más vendidos de M5 Mark III y tendréis esa última tecnología pero esta cámara de luego puede cumplir perfectamente las necesidades desde cualquier aficionado medio a la fotografía y en un precio realmente interesante qué decir de una G80 con el 12-60 otra de las que tenemos en una oferta fantástica puntual son modelos igualmente que vienen un poco a ser la última digamos oleada de ventas de la misma porque ya tienen sustituta en el caso de la Panasonic G80 ya existe una G90 maravillosa y de la cual también nos hablo en su día pero que bueno el momento dulce de comprar quizá la que se queda inmediatamente obsoleta entre comillas es todo obsoleta porque las prestaciones de una G80 son fantásticas pues desde luego creo que puede ser un punto muy importante de ahí viene un poco lo que os digo que siempre os dejéis un poco insisto en esto muchísimo asesorar explicaros incluso dejar probar el producto para que veáis vosotros por vosotros mismos que se adecua pues a lo que vais buscando es una cámara amarillosa tanto de foto como de vídeo muy poco limitada en este mundo vídeo vais a poder hacer virguerías por ella y son 649 euros con un objetivo como el 1260 insisto que relación calidad-precio poquita 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 rivales puede llegar a tener o sí porque otras que estamos ahora arrasando en ventas esta maravillosa Fuji XT20 sí es una generación más antigua segunda generación en tercera generación si no mal recuerdo si es la misma sensor que se ha comentado XT2 y que de alguna manera esto en 699 ojo con el 1855 2,84 prácticamente es cobraros el objetivo y regalaros un cuerpo de cámara cámara muy pequeñita muy agradable muy bonita en cuanto al diseño y que en este precio pues insisto que creo que es otro de los chollos entonces es lo que os digo bueno tampoco vamos a dejar de mencionar otras posibilidades en este caso no es una liquidación es un chollo pero a veces también ocurre pero bueno esta gama de Alpha 6100 6400 6600 son todos modelos de última generación pero bueno ya liquidamos no hace mucho todas las 6500 que pudiera llegar a quedar y que de alguna manera pues también era otro de esos chollos que digo que puntualmente pueden llegar a hacer pero estos APS-C de Sony pues también tienen su recorrido y su público entonces bueno pues insisto full frame pues fenomenal si el presupuesto es alto pues también fenomenal y que desde luego bueno pues tampoco os fiéis mucho de lo que os puedan llegar a decir ni yo mismo incluso porque la mejor cámara la que realmente se ajuste mejor a vuestras necesidades para muchos de vosotros tener un estalizador de imagen será una cosa vital y para otros realmente será una cosa que no tenga ningún tipo de importancia no digamos también pues entramos en el tema del doble tarjetero o no y bueno yo sí que os puedo orientar que muchas veces pues esas necesidades que tenéis con 700 euros de inversión pues muchas veces es más que suficiente oye los que hayáis más o que los que vayáis más sobrados o que el presupuesto sea más alto siempre os lo digo ¿no? una maravillosa cámara sin espejo de medio formato como esta G50R con este pedazo sensor que veis aquí y que con un objetivo estándar nada de mito estamos hablando de 3.900 euros la oferta actual con el 50 milímetros que es un auténtico chollo no sé este objetivo exactamente es un poquito más pequeño tipo pancake incluso y bueno esta cámara aquellos amantes todavía de tener un sensor más grande y que incluso sea superior a lo que es el full frame podríamos llamarle que es un super full frame pues ahí está o incluso pues cámaras tan chulas como puedan ser las Hassel X1D cámara que transmite muchísimas sensaciones que nos permite hacer un medio formato pues realmente interesante pues bueno ya en otro índole de precios por supuesto ya aquí en este caso rozándolo 10.000 pero que en cualquier caso pues insisto que de gastarse 10.000 a gastar 700 hay mucho pero aquí lo mejor que vosotros de alguna manera seáis los que toméis la decisión por vosotros por vosotros mismos y que bueno gracias a nuestro asesoramiento quizá os resulte más fácil el poder hacerlo sin ningún tipo de problema y poco más simplemente insisto que vamos a hacer una serie de vídeo bueno teníamos aquí que no la hemos nombrado no me quiero dejar nombrar ninguna sino luego las marcan bezurra no aquí ya sabéis que la libertad de lo que hablo siempre alrededor de todas es total y os faltaría más por supuesto que es así y que de luego bueno pues simplemente opino y doy mi experiencia y mi asesoramiento que es lo que venimos haciendo en la tienda hablando un poco libremente pero bueno esta Sigma FP que ya sabéis que también os hablé de ella puntualmente de todas las características pues también un poco lo mismo es decir quizá es la máquina más pequeña de formato 24x26 del mercado con la montura L que comparte con Panasonic y con Leica y que de luego pues estamos hablando que es también otra de las candidatas quien vaya buscando sobre todo esto es una cámara muy ya lo comenté no quiero entrar en profundidad en ninguna pero es una cámara muy modulable para el mundo fotográfico pero también ojo para el mundo cine en cualquier caso insisto dejarnos que nos asesoramos dejarnos que os prestemos estos equipos demos que tenemos aquí y que bueno entre todos tengamos la posibilidad de hacer la mejor elección así que nada más fotografi nautas si os ha gustado el vídeo like que siempre os pido redes sociales de aquí abajo ahora más que nunca para estar conectados con fotografi arte y para contaros todo lo que podamos venir haciendo nos dejen y de luego si no estáis suscritos al canal ahora más que nunca también os diría si queréis tener entretenimiento extra ahora que nos va a tocar estar mucho tiempo en casa pues de luego sería una fantástica noticia para todos que os suscribáis desde ya con la flechita que aparece aquí campanita incluida para que os lleguen las notificaciones y os pueda hablar de fotografía que es ese virus que realmente nos gusta nos une y que afortunadamente también es muy benigno y que no supone ningún tipo de riesgo para la salud fotografi nautas nos vemos en próximos vídeos hasta luego amigos vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.